Bueno, 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 ya estamos aquí otra vez, otro día más, vamos a ver qué nos encontramos, vamos con Torterra, hombre, igual quitar este Rápidas para llevarlo así, no sé yo, pero bueno, vamos a ir con esto, pude haber metido a esta Raptor, la verdad, sobre todo si este tío es de tipo lucha, pero bueno, vamos a ver qué sale de esto, uno, tiene solo uno, a ver cuánto nivel tiene este Machamp, Machamp, es verdad, yo tengo a Machoke también, ojito que tengo a Machoke, no podría subir, pero bueno, vamos con lo opuesto, Terremoto, Terremoto, nivel 49, ya van cogiendo bastante nivel, no le matamos, Punta Pie, me va a quitar, pues menos de lo que pensaba, voy a hacerle un gigadrenado para esto, Vamos a hacerlo un triturar y yo creo que le debe de matar, ahí está, perfecto, perfecto, chicos, genial, 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 llueve hojas, uff, sustituir llueve hojas, envuelve, reduce mucho el ataque especial, A ver, gigadrenado o llueve hojas, no me tengo que recuperar, es un 90, reduce el ataque especial, puedo seguir con triturar o con Terremoto, son 5 OPS, 5 OPPs, lo único. No, venga, no, sí, prefiero que no lo aprenda, porque si me quedo sin PP va a ser muerte y destrucción, un rival a mi altura, claro que sí. Vamos a continuar, por aquí, tendremos que hacer surf, vamos a luchar contra esa chica, ahí está, vamos allá. Tengo ahí yo unos cuantos, al final no liberé los otros, tengo que decirlo, vamos a hacerlo un triturar. Bien, super eficaz, toma ya, debilitado. Chimeco, vamos a continuar, le hago lo mismo y listo. Nivel 48. Y perfecto. Golpe crítico para recibir los elogios, me hace una gracia ese comentario. Golpe crítico porque tiene que hacer un criticazo, ya está, punto. Punto. Punto, pelota. Vamos a hacer surf y vamos allá a la derecha. Aquí abajo. ¿Qué hay aquí? Un combate doble. Un combate doble. Una perla. A ver, tiene pinta de que tengo que subir y enfrentarme a destruir a los dos. Vamos a ir por aquí. Vamos a enfrentarnos a esta. Calle Vitoria, mi viaje está llegando a su fin, claro que sí. El mío también. El mío también. El mío también. Aunque me está gustando este juego, ¿eh? Hornscrow. ¿Qué hago la marra? ¿Qué le hago a este? Lo que está claro es que este no. Bueno. Que es volador. Vamos a sacar a Luxray. Vamos cambiando un poquito, que reciba un golpecito, pero... No pasa nada. Luxray. Una chispita y que suba de nivel. Intimidamos. Contoneo. Me va a confundir. Y eso no me mola. Chispa. Me tengo que golpear a mí mismo. Vaya. Juego sucio. No, tío. Me lo mata. Voy a sufrir, ¿eh? Al final sufro contra este. Eh... ¿Qué saco? No tengo nada súper eficaz. Voy a sacar a Bronzong. Creo que yo que puede ser decente. Giro bola. No le va a quitar mucho, ¿verdad? No. Es que Bronzor... ¡Ostras! Es... Claro, es súper eficaz. Que soy psíquico. Burro. Estaba pensando solo en el acero. Es que aquí también soy psíquico. Pues nada. Voy con este. Y cascada. Por el... Estafa a favor. Intimidamos. Y estaba intimidado del Luxray. Contoneo también no, tío. Cascada. Vale. Vale. Uf. Vale. Vamos a sacar al Luxray del equipo. Ya que está muerto. Me da pena. ¡Hiperrayo! Ojito, hiperrayo. Tenía que... Que recargar, ¿verdad? Hiperrayo. Tiene que descansar. Eso no me gusta. Si no, lo quitaba por golpe. Aunque bueno, va... Va... Más por lo físico. Y ahora dos. Pero bueno. Starraptor. Movemos. Aquí. Aquí vamos a ver esta piedra. No tiene nada. Vamos a usar otro. Ya vendré a entrenar y demás. Ahora quiero dar toda la vuelta a esto. Investigar todo bien. Conseguir todos los objetos. Uf. Antes de... Antes de bajar vamos a ver esta. Estoy creyendo un Pokémon increíblemente fuerte. Necesito que me ayudes. ¿Qué me traes? Un triturar. ¡Ah! Droma... Es verdad. No tengo nada contra dragones. No tengo hielo. Tengo que enseñarle colmillo hielo, creo yo, al... Al diaradoso. Creo que va a ser lo más adecuado. Vamos a hacer un... Imbrenadoras de primero. La infectamos. Bucle arena no me... Tal. De 114A. 129. 15 pesos. Oye, no me voy a quejar. Terremoto. Y le mato. Y le mato. Vale. Igual ni me hacía falta las drenadoras. Menos mal. Vale. Perfecto. Vamos a ir por aquí. Y ahora bajo y cojo ese objeto. ¿Veis aquí? Uh. ¿Es tan grande? Pues... ¿Qué hay aquí? No, 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 no. No quiero saltar ahí. ¿Y esto qué? Hay más camino aquí. Uh. Hay más camino. Pues... Vamos a ir a las otras escaleras. Hacemos ese combate doble y luego venimos aquí. A ver qué hay en estas otras escaleras. Y listo. A ver, es un lujo ir con los repelentes, eh. No, no es lo que es... Lo que hago. Pulso dragón. Ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Ahora mismo estoy un poco... Buscando todo. Estoy un poco perdido en... En lo que viene siendo esto. Perfecto. Tengo que capturar a Mesprit. Pate doble. Vale, tengo llorados y torterra. No es mal... No es mal set. Perfecto. Ah, no hay escaleras aquí. ¿Qué tienen aquí? Uno cada uno. Duo Kai-King. Ka-Ka-In. Llorados torterra. Vale. Está claro qué es lo que hay. Intimidamos. Ni ellos a nosotros, entiendo. Ni ellos a nosotros, entiendo. Vale. Vamos a hacer gigadrenado a este. Y... Triturar, yo creo, al Medicham. Sí. No sé si lo mataremos... De una... Con el gigadrenado. Y esto ha sido crítico, eh. Gigadrenado... Yo creo que no muere de una. Ni de broma. Nos curamos... Y a ver... Porque el... Cabezazo Zem... El mío ha prendido cabezazo Zem. Colmillo hielo. Qué perro. Menos mal que me he curado un poco. Tengo que hacer un gigadrenado porque me va a hacer otro colmillo hielo. ¿O qué? Hacía golpe. Eh... Vamos a hacer otro triturar aquí. Le... Le terminamos de matar. Antes de que nos ataque. Gigadrenado. Tocará ahora. Efectivamente. Le dejamos en rojitos. Nos curamos y aguantamos, a no ser que sea crítico. Su colm... Ah, danza dragón. Mira. Nada, ya está muerto. Se aumenta el ataque, la velocidad, pero yo creo que aún así. Vamos a hacer... Otro giga. Y otro triturar. Y listo. Vale. Perfecto. 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 Suben de nivel. Hay tres Pokémoncitos. Genial. Está Raptor, Bronzor y Torterra. Pájaro osado. Me hago daño, ¿no? A mí mismo. El Pokémon que... También resulta... Pero yo creo que me interesa, tío. Es que esto es muy poco. Golpea de los 60... Muy poco. Voy a quitarlo. Aunque me haga daño a mí mismo... Hay que ver un vuelo. Le puedo tratar de enseñar vuelo. Y si eso le quito pájaro osado y le meto vuelo. Que vuelo creo que era de 85, 90. De potencia. A ver, vamos aquí al fondo. Otras escaleras. A ver qué me dan estas escaleras. ¿A dónde me llevan? A este objeto. Carameleito raro que me sobran. Vamos a ver si esta piedra tiene algo. Revivir máximo. Si es que soy un crack. Me sonaba a mí que... Que iba a tener algo esto. Pero vamos. Vale, vamos a donde el dragón. Y ya no nos debe de quedar mucho, eh. Para... ¿Por qué? Sí. Quiero otro repelente máximo. Por aquí si hago esto. Si, ¿no? Directamente. Vale, perfecto. Cogí el objeto. Sí, era pulso dragón. Cierto. Vale. Tendremos que ir por ahí. Vamos a luchar contra este. Seguimos con torterra. Vamos bastante bien. Vale. Vamos a luchar contra este. Y listo. Ya me da igual lo que me pongan. Tres Pokémon. Veterano Edgar. Tentacruelo. Tentacruelito. Ahí vamos. Hacemos un terremotito. Toma ya. Empoleon. Vamos a seguir. Lago gigadrenados. Me tocará hacer tres, supongo. Aquajet. No me debe hacer mucho y no me lo hace. Vale. Nos curamos un poquito. Efectivamente. Tres. O, bueno, un triturar puedo hacer. Otra vez. No me quedan pepes apenas, eh. Gran dato a tener en cuenta. Nos ha dejado curarnos bien. Salmuera. Ojito con el poder del amor. Aquajet. Y trituramos. Perfecto. Oye, pues ha costado este empoleon, eh. Con la tontería. Ha costado. Sube de nivel Medicham. Así que guay. Golem. Eh... Pues vamos a cambiar. Vamos a poner a Gyarados. Que se está quedando un poquito. Que le está costando subir, eh. Vamos a hacerle una cascada a Golem. Si yo tuviese el Golem, igual lo hubiese subido. Golemcito fuera con cascada. Creo que es por intercambio. Tiene robustez. Tormentaren. Bueno, pues también te la pudiste haber ahorrado. Todo. Porque para eso... Dale. Hacemos un triturar y ya está. Perfecto. Nivel 54 rápidas. Bien, 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 bien. Cuatro mil pokédólares, eh. Nada, nada mal. Vale. Vamos a ver aquí al final de todo que hay. Hay otro caminito. Mira. Qué bien. Una garra afilada, eh. Garra afilada que no garra rápida. A ver aquí arriba. Hay otro caminito por aquí. ¿Y este qué? ¿Y este qué? Hmm. Tú tienes ganas de... Voy a hacer... Mucho más fuerte y conocer a muchísimos Pokémon. Al menos... Lo que tendrías que pensar... que es la actitud cuantamente tener en la cabeza y verás cómo amplías horizontes. Un bote de zinc. Vale. Pues nada. Sí. Ya vendré y me aburriré de enfrentarme a Pokémon. A ver. Hay tres parrocas. A dónde me lleva esto. Entiendo que es por el otro lado porque había enemigo, pero... Hay que investigar todo. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Un objeto. Así que vamos a hacer el puzzlecito. Que es mini. ¿No ves? Ay, mierda. Estas calles victorias son las que he hecho de menos en los nuevos juegos, tío. En el último... Es que es... En el de espada y escudo. Es lo que he hecho de menos. Un tipo de esto... Es lo que yo he hecho de menos. Pulso umbrío. Nada mal. Pero... ¿A quién se la pondría? Es buena MT. La verdad. Vale. Bajamos por aquí. Con cuidadito. Que no me quiero caer. Ahí estamos. Vamos por aquí. Y ahora subimos por aquí. Efectivamente, es por aquí. Nos enfrentamos a otro domador de dragones y no he puesto nada de tipo hielo, eh. Sigo sin poner nada de tipo hielo y no es bueno. Un Gible. A ver... Claro, es que si Gible... Tengo tres terremotos. Vamos a hacerle un triturar a Gible. Que morirá de dos, supongo. No, muere de uno. Me ha sorprendido, eh. Sé que es nivel cuarenta y seis. Que yo tengo más nivel. Nivel cincuenta y ocho. Pero... Ya da dos. Ya da dos. Es que... Es que... Vamos a mantener... Un giga drenado. Cuarenta y nueve. Dos gigas drenado mínimo. Y me quedan dos. Así que... Qué desastre, eh. Casi me curó a tope. Danza dragón, eh. Vamos a hacerle otro y triturar. Que se está subiendo el ataque y va a tener colmillo hielo. Y yo no tengo a mi luz rey. Triturar. No tiene colmillo hielo, parece. Gigadrenado. Nos curamos. No mucho, pero nos curamos. Y... No me quedan gigadrenados, así que... Cascada. Y evitamos el movimiento. Esto... No mola mucho, eh. Guay, pero... Debería haber una opción de poder suprimirlo, la verdad. Seguimos luchando. Y... Pues es nivel cuarenta y seis, pues otro triturar. No hay más. ¿Y este por qué ha resistido? No fue crítico el otro, ¿no? Poco experiencia, eh. Pensé que me daría más el gible. La verdad. Continuemos para bingo. No hay nada aquí. ¡Uh! Hemos llegado al fin. Hemos llegado al fin. Hemos llegado al final. Liga Pokémoncito. ¿Aquí qué? ¿Nos encontramos un algo o no? No. Vamos a dejarlo sin esto. Pascada. No. Quiero salir. La liga Pokémon. De hecho. Vamos para afuera. Casi hago el print de la... Ahí está. No. Ahí. Llegamos a la liga. Vamos a ver si aquí hay algo. Estamos en lo alto, eh. Estamos en la cumbre. De todo. Mira, 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 mira. Qué barranquito hay por ahí. Lo que hemos subido, eh. Lo que hemos subido. Vale, pues... Tengo que subir muchos niveles. Vamos a curarnos. Y nada, chicos. Eh... No voy a empezar la liga Pokémon. Tengo que entrenar. Entrenaré... Por mi cuenta. Tengo caramelos raros también para darles. Y no liarme mucho. Pero bueno. Me gustaría comprar algo. Velozbol hay aquí. Velozbol. Me gustan las Velozbol. ¿Cuántas queremos? Pues queremos... 50. Y una, venga. ¿Y qué más nos dan aquí? Hay Revivir. Llevo 7. Restaura todo. Llevo 4. Vamos a coger... Otros... 20. Que tenemos de sobra. De cara a la liga Pokémon. Tenemos 3 pociones máximas. Hiperpociones. Antídoto. Antídoto. Antídoto llevo alguno. 4. Llevo de todos 4. Antiquemar 1. Tal. Cuerda huida. Repelente. Aún me quedan repelentes máximos. Y cura total. Aquí. Cura total llevo 4. Bueno. No voy mal. No voy mal. Pues lo dicho chicos. Antes de meterme a la liga Pokémon. Voy a entrenar. Porque al final... Fijaros los niveles que tienen mis Pokémon. Es... Desastroso. Así que nada. Eh... O le doy caramelos raros por mi cuenta. Teniendo el glitch ese que hice. O... Me dedico... A entrenarlos por mi cuenta. Tengo que... Hacer lo de excavar. No. Espera. Tengo que hacer... ¿Cómo era lo del excavar este? ¿Lo de ir al subsuelo? ¿Aquí no se puede? ¿Cómo era lo del subsuelo? No, de acuerdo. Eh... ¿Sala unión? ¿Sala local? No. ¿Cómo era lo de ir al subsuelo? ¿Lo de excavar? ¿Esto qué es? No me acuerdo dónde era. Lo de... Bueno. Ya lo investigaré. Lo de ir al subsuelo. Igual aquí es que... No se puede. Ya tenemos... Esto marcadito para ir con vuelo. Así que no hay... No hay ningún problema. Y... Y nada. Vamos a continuar para bingo. En... En otro vídeo. Vale, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me.. No me falléis. ENS